Yo he visto un pueblo caminando Donde no se puede andar Si hay gente yo he visto amando Donde hay órdenes que odiar Yo los he visto cantando Donde hay ganas de llorar Yo he visto con esperanza Donde nadie espera nada Yo he visto un pueblo caminando Hacia otra dirección Un pueblo que no se engaña Y que cree de corazón Que la dignidad del hombre Es su mayor posesión Que esa nunca se mendiga Esa solo la da Dios Pasa no hay que hacer la cola Esa solo la da Dios Yo he visto un pueblo adorando A su Dios con convicción Por toda la isla cantando Haciendo a Dios una canción Junto a la Virgen Mandisa Revantando su oración Gritándolo aquí y ahora Solo Dios es solución Gritándolo aquí y ahora Solo Dios es solución Solo Dios con paz Solo Dios con paz Solo Dios con paz Solo Dios es solución Solo Dios con paz Solo Dios con paz Desde Matanzas a Santiago a Camagüey Esta es la ley Esta es la ley Solo Dios con paz Solo Dios con paz Donde no, donde no se puede andar Yo los he visto Solo Dios con paz Solo Dios con paz Su gente he visto cantando Nunca hay orden de llorar, llorar, llorar Solo Dios con paz Solo Dios con paz Como dijo Rubencito No, 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 no ¡Solo Dios compaí, solo Dios compaí! Solo Dios compaí, solo Dios compaí ¡Virgencita de la Carica! ¡Solo Dios compaí, solo Dios compaí! Tiene en un pueblo su libertad ¡Solo Dios compaí! En Havana, en Miami y a los cubanos ¡Solo Dios compaí, solo Dios, solo Dios! ¡Solo Dios, solo Dios, solo Dios! ¡Solo Dios, solo Dios! Ponte a sumar, ponte a restar, igual te va a dar A nuestra América Latina Solo Dios, solo Dios es solución Solo Dios, solo Dios es solución Solo Dios, solo Dios es solución Cuba, Cuba, Cuba Estamos pidiendo por ti, Cuba Cuba Solo Dios Cuba, Cuba, Cuba Civilidad, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Gracias.